Y nos encontramos en el mercado central de Santa Rosa de Copán y es que se han escuchado rumores de un posible cierre del país, entonces incluiría nuestra hermosa ciudad. Sabemos que los comerciantes han sido fuertemente afectados anteriormente por la cuarentena y por el cierre de este mercado. Entonces queremos saber cuál es su opinión y si les han comunicado algo. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bueno, no quiso hablar, continuemos compañeros porque sabemos que aquí hay muchas personas que vienen a trabajar día a día y se han visto fuertemente afectados. Y si continuamos pues a ver si alguien nos puede ayudar respondiendo a unas pequeñas preguntas. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es? ¿Cuál es su nombre? Véctor. Cuéntenos, ¿ustedes han escuchado algún rumor sobre el posible cierre de la ciudad? No, sí hemos escuchado algo, pero últimamente pues desde la mesa multisectorial pues han salido diciendo que no lo van a hacer, tal vez por dígitos, tal vez. A ustedes pues sabemos que les afectó mucho el cierre del mercado, ¿no les han comunicado algo acerca de un posible cierre también? No, sí. Cuando comenzó la pandemia sí nos afectó porque aquí el mercado central y todos los demás estuvieron cerrados por cerca de seis meses. Allí pues nosotros nos afectó bastante y ahorita nos sigue afectando también. Si hubiera un posible cierre o un cierre del mercado, ¿ustedes alzarían la voz para que esto no se dé? Pues yo creo que sí porque si en el primer cierre que hubo nos vimos nosotros bien afectados porque gastamos lo poquito que teníamos para invertir o para algo, otra cosa y lo gastamos todo, más bien tanto nos faltó, sí nos afectaría y tendríamos que ver si de qué manera pues lo evitamos. Muchas gracias y pues continuamos para ver qué piensan los pequeños comerciantes acerca de un posible cierre de la ciudad o un posible cierre de este mercado que anteriormente ya se había visto fuertemente afectado por el cierre. Hola, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Mauro Castillo, Valenzuela. Cuéntenos, ¿usted ha escuchado estos rumores de un posible cierre de la ciudad? Pues sí, he escuchado a la gente, a las personas en la calle, he escuchado que van a cerrar. ¿A ustedes aquí en el mercado no les ha mencionado nada acerca de un posible cierre? No, 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 nada, nada. Sabemos que se han visto fuertemente afectados con el cierre de seis meses. ¿Ustedes alzarían la voz si les dicen que les van a cerrar el mercado? No, uno no puede meterse porque las autoridades son las que, las de arriba son las que uno, tiene que ver si van a cerrar o no, pero, pero uno, aquí, aquí estamos trabajando ya día, nosotros desde octubre estamos trabajando. Y gracias al Señor no nos ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Han cumplido todas las medidas de seguridad? Todas las medidas, ahí tenemos el alcohol, el gel, lavándose las manos, la gente ya entrando para cuando come con jabón y hace todo eso. ¿No le damos las medidas de seguridad? ¿Usted cree que también depende de la población? Dentre. ¿Depende mucho de la población que, pues, la situación empeore? Sí, porque dice que solamente Dios sabe. Ven, ahí dentro, señor. Para llevar. Sí, abajo. Es que solamente Dios sabe eso, y uno no sabe nada. Ahí dentro. Muchas gracias. Pues, esta ha sido una de las opiniones por parte de los pequeños comerciantes que día a día, pues, luchan para salir adelante, y, pues, la pandemia y la cuarentena les vino a caer muy mal y vino a afectarlos fuertemente. Pausa. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Gloria Chávez Quintanilla. Cuéntenos, ¿usted ha escuchado acerca de estos rumores de un posible cierre de la ciudad? Sí, eso está muy malo porque nosotros ahorita empezamos a vender un poquito y debemos en el banco y no lo pueden hacer eso. ¿Ustedes alzarían la voz si les dijeran que van a cerrar este mercado? Sí, no se puede, no es que deberían de, no lo deberían de permitir, pues, porque todos tenemos necesidad de trabajar y debemos en el banco también, porque todo el mundo debe. ¿Ustedes cumplen con todas las medidas de bioseguridad? Sí, con todo. Aquí vamos al día. Aquí está cerrado o no está cerrado, nosotros siempre pagamos. Sí. ¿Cree usted que en caso de que cerraran sería culpa de la población que no acata estas medidas de bioseguridad y los afecta a ustedes como pequeños comerciantes? Sí, sería pequeño. Ahí no puedo. ¿Hace usted, pues, alguna recomendación a la población para que se cuiden y así, pues, no les cierren este mercado? Nosotros todas las medidas las llevamos. Necesitamos gel, alcohol, todo. Igual en la casa, cuando nosotros llegamos también. Sí. Bueno, esto es lo que nos han dicho. Muchas gracias. Pues, esperamos de que esto solo quede como un posible rumor y que no se dé a más. Si no hay consultas desde el mercado central con imágenes de nuestra compañera Celeste Sánchez, regresamos a Estudios Principales.